Preguntarle, ¿no se le hace una falta de sensibilidad festejar cuando hayan ocurrido todos estos hechos de violencia? Y ha invitado al Papa ya que manifiesta su admiración por él. Sí, 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 sí. ¿Ha venido a México? Y hemos tenido comunicación. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? Mucho cariño al pueblo de México. ¿Tú de qué periódico eres? Ya le había dicho El Sol de México y orgullosamente de la organización editorial mexicana. Sí, con razón. Pero entiendo que no le guste la crítica. No, 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 es que es un periódico completamente reaccionario y de derecha. Y defensor de los corruptos. Pero, te contesto. Gracias. Es muy buena la relación con el Papa Francisco López.